¡Mi gente linda de Instagram! Les cuento que me vengué de Jarolati. Lo que le puse en la caja para que rompiera fue mucho. Ustedes estuvieron pidiendo muchísimo que yo me vengara, así que desplazen la ventana hacia arriba para que vean el video. ¡Hola! Mi gente linda de Instagram, ¿qué ustedes creen? De este cintillo de piedras, bueno, de diamantes que me he echado. Pasando por aquí a saludarlos y contarles. Pues contarles que me estoy alistando para salir a hacer compras porque les quiero traer este mes un poniendo bonita la casita con tema Navidad. ¿Qué ustedes creen si la decoramos juntos? A ver cómo queda. Y quería también avisarles que tenemos videitos nuevos en el canal que se van a morir de la risa. Es una lista de ideas de regalos raros y cómicos para hacer en Navidad a nuestros amigos y familiares. Les voy a estar dejando el enlace al video en la próxima historia. Recuerda desplazar la ventanita hacia arriba. Estoy esperando una personita especial y creo que ya llegó. ¡Ay! Vamos a ver, ahora sí llegaron. Les recuerdo que tenemos un video en el canal con ideas de regalos cómicos y raros para hacer en Navidad. No se lo pierdan, desplaza la ventanita hacia arriba para que lo vean y gracias Amazon por patrocinar el video. ¡Muah! ¡No! En el videíto de hoy bañamos a Karim, que a él no le gusta bañarse. Así es que no se peta el video para que se ríe un poco. Y también pongo a ti que actúan. Así es que imagínense. ¡Miren dónde estamos, Anemilia y yo estamos volviendo los locos! ¡En serio! ¡Vean esto! ¡Dulces gigantes! La dulce vida. Miren a Karim donde está durmiendo últimamente. En el sofá de la terraza. ¡Descarao! ¡Karim! Pero mira que tú eres descaradito, mijo. Miren, miren cómo baja la cabeza porque sabe que no debe hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y mira cómo ha regado todo esto aquí. ¿Por qué? Miren a quién tengo aquí haciéndome compañía para desayunar. ¡Ay! Este es el perro más bueno del universo. Yo digo que él no es un perro, él es un ángel. ¿Verdad, Karim? ¡Ay! Y vamos a aprovechar para decirle a la gente que hoy sale un capítulo nuevo de Poniendo Bonita a la casita. Vamos a estar armando el arbolito de Navidad juntos. Nada más les adelanto que a Karim le encantó. Casi me lo destruye. ¡Faltan poquitos días para que se publique el rose! Y la pregunta que les traigo hoy es... ¡Adivina, adivinador! Al final del video... ¡Por eso vivimos hoy con tantas ganas! ¡Estoy tirando fruta! ¡Faltan poquitos días para que se estrene el rose! ¡Ay, qué emoción! Y la pregunta que les traigo hoy es... ¡Adivina, adivinadón! ¡Ay! Un pequeño bonito pero muy puerca. Faltan poquitos días para que finalmente se publique el rose. Y la pregunta que les traigo hoy es... ¡Adivina, adivinadón! Hay una parte donde en mi cabeza escucho críticas. Ya sabemos de lo que se trata. ¡Hola, mi gente linda, maravillosa, preciosa, hermosa! ¡Ando con Karim dando una vueltecita! ¡Karim! Nada, él está enfocado en el paseo. Pasé por aquí para avisarles que tenemos videíto nuevo en el canal. Es en colaboración con la preciosa TV Ana Emilia. Y es un videíto de Play, Play, Play. De esa serie que tanto les gusta donde... Ya saben, cae una bolsa mágica del cielo llena de regalos. Y los abrimos juntos. Les voy a estar dejando como siempre el enlace aquí. Solo tienen que hacerle así... Y a la ventanita para arriba y van a ir directico el video. Miren qué clase son. ¡Karim! Faltan poquitos días para que se estrene el Rose. Y la pregunta que les traigo hoy es... En el video van a ver unos autos que pitan. ¿A quién le pitaban esos... Les cuento que ya salió el video? Estoy muy emocionada. Ay, no puedo hablar. Creo que partimos a YouTube. Partimos a YouTube, miren, se quedó en 14 views. ¿Qué pasó? Lo rompimos, YouTube. YouTube, lo siento. Bueno, al menos tiene 4.300 likes con 14 views. Está bien, está bien. Les voy a estar dejando el enlace aquí como siempre. Haganle así a la ventanita para arriba. Deslícenla para que vayan a ver el video. ¡Los espero por YouTube! ¡Les estoy dando like! No les digo el viento fuerte que hubo aquí. Bueno, miren la cama de Karim por donde anda. Y ahora les voy a mostrar. ¡Miren el sofá! ¡Se lo llevó! ¡Ay! ¡Miren para Flami! ¡No! ¡Madre de Dios! ¡El sofá lo viró! ¡Madre de Dios! Todo el mundo preocupado y es Feli con su juguete. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Karim! Cada loco con su tema. Karim todavía está ahí con el juguete. Y yo pasando por aquí para decirle que ya pasamos el millón de vistas. Ustedes no lo ven porque YouTube todavía no ha actualizado los numeritos afuera. Pero yo sí lo veo. ¡Miren esto! Aquí estamos todos viendo sus reaccionando a mi Roast Yourself. ¡Ay, no hemos visto cuántos viajaron! ¡Como 20! ¡Sí! Aquí está. ¡Suscríbete al canal.